Con mi corazón rendido delante de ti oh Dios Para que tú puedas Padre bendecir mi vida Vamos dígale Señor aquí estoy delante de tu presencia Padre toma control en esta mañana De nuestras vidas, de todo Señor Lo que haremos es para la honra Y para la gloria de tu nombre Porque tú eres digno Rey En el nombre de Jesús Amén Vamos ahí con nuestras manos Y cantamos al Rey Es mejor estar en la casa del Señor Para alabarle Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que en todo el palacio de un Rey Que en todo el palacio de un Rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos bien Haremos bien en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Nos alegramos en la casa del Señor Aleluya Aleluya Si Dios Vamos díganle tú amigo Arde mi alma Arde de amor Por aquel Por aquel El que nos dio la vida Por eso le anhelamos Por eso le anhelamos Mi corazón Mi corazón Anhela de su compañía ¿Cuántos anhela su compañía? Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos bien en honor Haremos bien en honor Haremos bien en honor Alabe su nombre Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Hielo fuerte En la casa de Dios En la casa de Dios Aleluya Nos alegramos en la casa del Señor Cuántos se alegran esta mañana en su presencia Aleluya Cantémonos Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos bien en honor de aquel En honor a Jesús En honor a Jesús En honor a Jesús Estando aquí en la casa de Dios Nos alegramos Nos alegramos Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En honor a Jesús En la casa de Dios Aleluya Vamos a darle esa ofrenda en la casa de Dios Vamos a darle esa ofrenda de palmas El rey Lleno de gloria Lleno de poder Lleno de poder Él es el rey 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 de los siglos Mi vida la rindo a tus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey 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 de mi vida Él es el rey Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino entero es Su fio no el cielo es Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él viene a su pueblo A llevar ¿Cuántos están esperando al rey de reyes? Aleluya Él es el rey Él es el rey infinito en poder Díganlo Él es el rey Será para Él el siervo fiel Pues mi vida Compró con su amor Él es el rey Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina toda autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey que viene Aleluya, Él es el rey de gloria Sí Dios, vamos a la bala, con gozo Él es el rey, vamos cántalo Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina toda autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey que viene a su pueblo Él es el rey de lo fuerte, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Aleluya, aquí está la presencia del rey de reyes Y por eso le cantamos, por eso no podemos estar callados en su presencia Aleluya, hay que proclamar su nombre Aleluya, por eso hay que decirle Él es el rey, vamos al diálogo conmigo Él es el rey, vamos levanta su nombre Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, su reino eterno es, vamos cántalo Su trono Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, reina toda autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el rey, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar El rey pronto viene, Aleluya Cristo pronto viene, ¿cuánto lo espera? Aleluya, vamos a darle ese aplauso al rey de reyes, a Jesús Nuestro Salvador, nuestro Señor Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad Y si aquí está su presencia, si está en tu corazón, si está en tu mente Tú eres libre para alabar a Dios, para exaltar a Dios Y para que este momento poder aprovecharlo de la mejor manera en su presencia Adorando su nombre con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón mi hermano Puede tomar asiento Pero dejemos que el Espíritu de Dios ministre nuestras vidas Dejemos que sea su presencia en nuestros corazones Que nuestro deseo siempre sea estar aquí con Él y adorarle Bendecirle por lo bueno que Él es con nosotros Ahí adore el nombre del Señor Adoremos su presencia Dígale conmigo Este es mi deseo Honrarte a ti Señor Con todo mi ser Te adoro a ti Solamente a ti Jesús Y con toda mi fuerza Te alabaré Mi adoración Eres tú Si Él es tu adoración Dígamelo fuerte al Señor Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpita En cada palpita Mientras haya aliento en mí Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi ser Te doy mi ser Yo vivo para ti Yo vivo para ti En cada palpita En cada palpita Mientras haya aliento en mí Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí Haz tu obra Señor en mí Haz tu obra, abre tu corazón a su presencia Abre tu vida a Él esta mañana Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida Señor, dile conmigo Este es mi deseo Honrarte a ti Señor Y con todo mi ser te adoro a ti Le con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Es suyo Hoy que rido mis celos que han venido a rendirse a Él Este es el momento Vamos a entregar el dolor En cada palpitar Él te ha dado aliento de vida Dios haz tu obra en mí Hoy te rido mis celos que han venido a mi Hoy te rido mis celos que han venido a mi Dios haz tu obra en mí Hoy te rido mis celos que han venido a mi Hoy te rido mis celos que han venido a mi Hoy te rido mis celos que han venido a mi Hoy te rido mis celos que han venido a mi Este es el momento de decirlo Rindo mi ser, mi corazón A ti Jesús Rindo mi ser Rindo mi ser, mi corazón Vamos rindamos a la presencia del Señor Rindo mi ser, mi corazón Vamos, cierra tus ojos y adoraré Rindo mi ser Mi corazón Vamos, mi hermano, dale gloria Rindo mi ser Rindo mi ser, mi corazón Rindo mi ser Rindo mi ser Rindo mi ser Rindo mi ser, mi corazón 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 Vamos dile conmigo Rindo mi ser, mi corazón 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 Porque el Señor quiere que nos entreguemos a Él rendidos Oh rindo mi ser Vamos dile al Señor rindo mi ser Jesús es a ti que me rindo Al único que puede salvarme Al único que puede limpiarme de todo pecado Vamos ríndete Ríndete a su presencia Al único que puede levantarte Al único que puede sanarte Oh una vez más dile rindo mi ser Rindo Porque si no nos rendimos ahora delante de Él Que pasará con nuestra vida Con el único que puede ayudarnos Oh rindo Me rindo a ti Jesús Me rindo a ti Señor Una vez más díselo Díselo fuerte Rindo mi ser Mi corazón Señor a ti Señor a ti Rindo mi ser Mi corazón Mientras salga Hoy te rindo Hoy te rindo Y hoy te rindo Mi ser Te doy Mi corazón Jesús solo a ti Yo vivo para ti Vivimos solo por su misericordia Cada malpita Mientras salga Mientras salga Palpita Mientras salga Aliento en mí Dios Haz tu obra Y rendidos entramos a la presencia del Señor Señor llévame a tus atras Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche duro Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Levanta tu voz a mi Y al lugar santo Al altar de bronce Dile Señor tu rostro Señor tu rostro Y solo encuentro un lugar Pásame Cuando el sacerdote Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Vamos dilo Por la sangre del Cordero Llévame al lugar Santísimo Santísimo Y tócame Y tócame Limpiame Vamos dilo Llévame Llévame al lugar Santísimo Al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre Y tócame Llévame al lugar Llévame al lugar Y me quiero enterar Quiero ir más allá contigo Vamos Vamos Los que anhelamos Los que anhelamos Estar con Él Los que anhelamos Entramos a tu presencia Con cánticos Con cánticos Venimos ante ti Con cánticos Pues solo tú Eres digno De adoración Solo tú Eres digno De aclamación Pues solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres santo Y digno Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Señor Que eres digno De adoración Y yo te adoro Vamos adoraré Y yo te adoro Te adoro Te adoro Te adoro mi Jesús Te adoro mi Señor Te adoro Te adoro Te adoro Vamos adoraré Te adoro Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es adorarte Así le dijo el ángel A Juan No te postres delante de mí Postrate delante Del que está sentado En el trono Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adoraré 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 Solo tú Solo tú Solo tú Señor Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Solo tú eres digno Solo tú Jesús Eres digno Eres digno De adoración Hoy te adoro Puedes levantar tus manos Y adorarme Te adoro Te adoro Te adoro mi Jesús Por eso llévanos más y más Caminar más y más En las profundidades del Espíritu de Dios O no te quedes a la orilla Entra, entra En su presencia Entra en su presencia Oh llévame Y llévame Al lugar Santísimo Vamos niño Por la sangre del Cordero Veneto Lévame Allígame a quitar Santísimo Túpame Y limpiame Ven aquí Lévame Allígame Allígame Santísimo Por la sangre del Cordero Solo por la sangre de Jesús Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame, ven aquí Dile, tócame Señor Tócame, límpiame, ven aquí Tócanos Señor, tócame, tócame Señor Veme aquí, veme aquí Señor 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 Veme aquí Veme aquí Veme aquí Señor 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 Veme aquí Veme aquí Señor Señor Veme aquí 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 Señor 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 Veme aquí Señor 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 Veme aquí Señor 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 Bienvenida a todos aquellos que están por primera vez con nosotros Que pueda levantar su mano para saludarle Tenemos visitas en esta mañana, amén Levante su mano, aquí tenemos, bienvenido Alguien más, alguien más Allá atrás también, en aquel lugar hay Bienvenidos, bienvenidos, aquí tenemos visitas Primera vez, todos somos de casa Pero gracias por aquellos que están con nosotros por primera vez Es una bendición el poder tenerles aquí Vamos a estar de pie mis hermanos Y vamos a orar por los diezmos y ofrendas Tenemos aquí también un pequeño anuncio Dice, hoy es día de presentación de niños Así que si alguien va a presentar a su niño al Señor Puede anotarse en la mesa de los diáconos Amén que está en la parte de allá Así es que oramos al Señor por los diezmos y ofrendas Para que el Señor bendiga nuestras vidas De una manera muy especial Oremos juntos, Padre que estás en los cielos Te damos gracias Señor Primeramente por tu presencia Gracias porque estás aquí con nosotros Señor Si tú estás con nosotros Padre tenemos todo Tenemos toda bendición Gracias te damos porque No es por nuestras habilidades, capacidades Es por tu misericordia Señor Delante de ti Señor No tenemos nada Tú lo tienes todo Pero te damos gracias porque tú nos bendices Y nos das conforme a tu voluntad Señor Solo por tu gracia y misericordia Gracias Padre bendice la ofrenda a los diezmos Padre que tu pueblo traemos delante de ti Gracias por las bendiciones, el trabajo, la salud Señor de ti dependemos Sin ti Señor no podemos hacer nada Pero te damos la honra y la gloria Solamente a ti Señor Así que bendice este pueblo Al que necesita Señor también Alcánzalo con esa bendición Señor en su vida En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Y te damos las gracias Amén y Amén Y todo es por la gracia del Señor Así que mientras nuestros hermanos pasan Dios vamos y ofrendamos con gozo Con alegría Porque solamente por la gracia sublime del Señor Estamos aquí para adorarle Para bendecirle Aleluya Así que use sus manos, su voz Y cantemos al Señor Aleluya Que todo es por la misericordia del Señor Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Señor Con nueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Cantamos Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi luz Tu vida viste a mí Y ahora mi beso Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Aleluya Y ahora vamos Señor Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Vamos cántalo fuerte Gracias sublime Aleluya Aleluya Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi luz Tu vida viste a mí Señor y ahora libre soy Jesús te adoró Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Decimos juntos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Alabemos al Cordero Digno es el Cordero de Dios Vamos todos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios 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 Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Cuanto se arregla Por lo que Él ha hecho En nuestras vidas Él nos ha salvado Solo por su gracia Solo por su amor Gracias Señor Gracias por tus bendiciones Padre Gracias te damos Porque tú nos das todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele ese aplauso a la presencia del Señor Porque Él está aquí con nosotros Y su amor nos une Y somos una familia en el Señor Amén Y vamos a saludarlos en esta mañana Así que hagámoslo con gozo Con alegría Sí Señor Y bienvenido a la iglesia que te ama A la iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano Vamos ahí saludos Yo veo que está a su lado Dele la bienvenida Dele su hermano Dele su hermana Aleluya Dame la mano Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás La alegría de amar Dios te ama Yo te amo Y así debemos vivir Dios te ama Yo te amo Y vamos siempre así Te amo Te amo Mi hermano Hay que yo un abrazo El que está a su lado A su hermano Hay que amarnos en el Señor Oh Solamente El amor de Dios Cambia los corazones Mi hermano Mi hermano Mi hermano Te amo Porque tengo al Señor Al Señor Oh Tenemos el amor de Dios Gracias Señor Gracias Y es tiempo de escuchar Palabra del Señor En esta mañana Así que con mucha atención Recibamos El mensaje de Dios Y dejamos a nuestro hermano Anciano con nosotros Denle un aplauso al Señor Aleluya Amén Dios les bendiga hermanos Esta mañana Que bendición Estar en la casa del Señor Con Siempre con El pensamiento De que Dios es bueno Y nuevas A sus misericordias Para nosotros Cada día Vamos a hacer Algo que hacemos Cada mes Muy importante Y es el poder Brindar la oportunidad A padres de familia Que puedan Presentar a sus niños Tal y como La palabra del Señor Lo dice Dice la Biblia Que traían a los niños Para que El Señor Orara por ellos O los tocare Dice la Biblia El Señor los tocare Dice Literalmente Y siempre el Señor Excedía las expectativas De las personas De las personas Y dice que Los bendecían Una cosa es tocar Otra cosa es bendecir Y yo creo que Eso es un ejemplo Para nosotros Hermanos Dios nos los entrega Nuestros hijos Para que Hagamos eso Precisamente Los bendigamos Aún con todas Y a veces Esos cosas que suceden En los hijos Especialmente En la adolescencia Que obviamente Quizás no nos gustan Pero en nuestro interior En nuestro corazón Debemos de pensar Que ellos A través de nosotros Son bendecidos Primero por Jesucristo Y debemos de bendecirlos En la noche Usted ore por ellos Mientras ellos duermen Quisiera llamar Dice que Jason James Ingrid Cruz Presentan A Giovanni Joel James Cruz Quisiera invitarles A que vayan pasando Vamos a orar Juntos con la iglesia Kevin Ortiz Y Neida Quirós Quieren presentar También Ana Sandoval Quieren presentar A Génesis Gramajo Francisco Osorio Y Belkis Cruz Quieren presentar Fran Yeh Nicole Osorio Cruz Walter Cruz Y Kenny Rosales Quieren presentar A Sofía Michelle Cruz Rosales Ariel Del Cid Y Wendy Menjibar Quieren presentar A Tilan Ariel Del Cid Karen Sofía Del Cid Ashley Miceo Del Cid Y Rosario Murga Quieren presentar A Yared Ulloa Y Jerusalén Ulloa Miren que preciosos Estos bebés hermanos Que bendición Cuando uno Los mira así chiquitos Dan ganas de comérselos ¿Vean? Y cuando ya crecen Y son adolescentes Se arrepiente uno Porque no se los comió Oremos por ellos hermanos Oremos juntos Como iglesia Padre gracias te damos Señor Gracias por el privilegio Que nos das De poder tener Estas nuevas generaciones Aquí en medio de nosotros Señor Bendice a los padres Queremos ponernos en tus manos Darles la sabiduría El entendimiento Las ocasiones de Iluminación Que ellos necesitarán A medida Estos niños Y estas niñas Atraviesan Diferentes etapas De su existencia Señor Ayúdales Padre Bendíceles En el nombre de Jesús Los ponemos en tus manos Y como tu palabra Lo dice Señor Y nos dices el ejemplo Bendícelos Señor A ellos Ponemos nuestras manos Sobre ellos Que sean niños Y niñas de bien Señor amado Que puedan Llevar Buenas nuevas A este mundo Buenas acciones A este mundo Buenas obras A este mundo Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor amado Gracias 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 Señor Gracias oh Dios Amén Señor Y amén Señor Gracias Amén Pueden pasar hermanos Padres de familia Pueden recoger El próximo domingo Un certificado Que les acredita Pues de que Este momento Pues Señor Así que Pueden pasar Allá atrás Dios les bendiga Pueden sentarse hermanos Quiero así Rápidamente Darles Una pequeña No sé Explicación Y motivación También Sé que cuando Entraron Vieron a unos hermanos Allá con placas Y toda la cosa Yo vi algunos hermanos Que iban a entrar Y cuando vieron las placas Mejor empezaron A caminar para atrás De regreso Pero no Esa placa O más bien Esas credenciales Que los hermanos Digo hermanos Porque son hermanos De la iglesia Si usted no lo sabía Específicamente De la iglesia nuestra En Maryland Y eso Esas credenciales Tienen que ver Con la capellanía Capellanía Es una preparación Que la sociedad Pues ha establecido El modo de poder hacer La visitación A los hospitales Y también A las cárceles De una manera Ordenada Entonces Los hermanos Bueno la iglesia Junto con nuestro hermano Pastor Estamos trabajando En establecer Un ministerio En la iglesia Que sea Un ministerio De visitación Y de trabajo En las cárceles Y también En los hospitales Hay hermanos Que tienen En su corazón El poder Trabajar En esas áreas Y miren Que interesante Veo esta Esto es un Esto es un servicio De bautismo Miren hermanos Allí en la cárcel Así es como se dan acá Y ahí están Bautizándolo Miren como son Las pilas Y ese es el trabajo Que se hace En las cárceles Nosotros Ellos no son Obviamente Parte de nuestra iglesia A los que están Están llegando ahí Porque estamos En la primera Etapa En la etapa Inicial ¿Verdad? Hablando con uno De los hermanos Me decía Ellos ya tuvieron La oportunidad De visitar Algunas cárceles Nueve de diez Redos O nueve de diez Personas Se muestran Sensibles Al mensaje Y a la visita Nueve de diez Siempre Me decía Hay alguna persona Que se muestra Renuente Pero La La estadística De sensibilidad Muy interesante Hermanos Nueve de diez Se muestran Abiertos Al evangelio O sea que Es un campo En donde Vale la pena Hermanos Trabajar Y aunque ellos Pues tengan Una Por sus errores O por cosas Que hayan hecho Tengan una Estén encerrados En un lugar Pues pueden tener Libertad En su alma Y los hermanos Vinieron acá Porque Han venido En plan de reclutación Prácticamente Traen un mensaje Para todos ustedes Aquellas personas Que Que tienen En su corazón El deseo De trabajar En estas áreas Ellos traen Información Para como Usted puede Hacerlo Ellos quieren Enseñarle Cuál es el proceso Y el primero El primero es El que pueda En su corazón Tener el deseo De hacerlo Profundo Ellos van Los sábados Están yendo Los sábados Y me dicen Nosotros no damos Abasto Hermano Entonces Número dos El segundo paso Es que Usted pues pueda Sacar la capellanía Vea Eso se puede sacar En un solo día Un día sábado Tiene un costo Como de Si no estoy mal 300 dólares ¿Verdad? Y Eso ya le acredita A usted A poder Ir a estos lugares Sin ningún Obstáculo Entonces Y también la capellanía Entiendo que es Algo que Es reconocido Por las autoridades Por ejemplo En un avión Usted vaya Va en un avión Y de repente Empieza a haber Una turbulencia Bien fuerte Y dice El piloto Bueno Ya este avión Se va a caer Hay algún Pastor aquí Y si no hay Pastor Va a preguntar Hay algún capellán Aquí Para que dirija La oración Y que Se arrepientan Entonces Pero lo que le quiero Decir es de que La capellanía Es reconocida Digamos Ellos me contaban Les explican Ahí hay un accidente De tráfico Y Y si usted Va con su Credencial Usted muestra Y dice Mira Yo soy Esto Esta persona Está muy Grave O algo por el estilo Quiero hablar Entonces Ellos le ceden En el espacio De usted Entonces Igual Para hacer Digamos Dirigir O algo Que tenga que ver Con En reuniones Masivas El departamento De bomberos También reconoce Eso Yo he estado En algunas oportunidades En donde Si hay un capellán Un capellán Tiene una posición De liderazgo Así que Si usted desea Más información Ahí están los hermanos Búsquenla Y va a estar También Siendo parte Del ministerio De las cárceles Aquí en nuestra iglesia Amén Ya tiene la información Entonces Bueno Hoy si vamos a dar lugar A la palabra del Señor Hermanos Abramos nuestro corazón Le damos el tiempo A Nuestro hermano pastor Ulises O se queda Gloria a Dios Dios los bendiga Hermanos Como se sienten Como están Bueno Es un gusto hermanos Que podamos Orar juntos Por estas peticiones Orar por la palabra Y adorar al Señor Le voy a suplicar Hermanos Que una vez más Se ponga de pie Para que leamos La palabra En reverencia A nuestro Dios Y ya le dije Le suplico Que a la hora De orar Ponga su mejor Empeño Ya que aquí Hay varias necesidades Hay personas Con cáncer Otras personas Con problemas Renales Ya en un caso Importante Como la diálisis Le suplicamos Que oren Hay también cortes Para algunos Y yo creo que Nuestro Dios Hermano Puede librarnos De todo eso Vamos entonces A orar Y vamos a Hermanos A decirle Padre Que estas en los cielos Esta mañana Dios Te alabamos Y te damos gloria Te damos Toda la exaltación Porque tu eres bueno Mira ahora Las necesidades Que hay En medio De tu pueblo Para que Señor Inclines tu oído Y escuches El clamor De todos Los que intercedemos Suplicamos Que te manifiestes Trayendo sanidad Señor Trayendo Esa respuesta Que ese cuerpo Necesita Dios amado Dios de gloria Por favor Glorificate En esas enfermedades Tan graves Tan complicadas Queremos ver Tu gloria Tu mano Tu poder Tu majestad Así mismo Señor Por aquellos Que tienen corte Por aquellos Que tienen Diversos problemas Por favor Atienden Muévete Señor Con gran gloria Y majestad Te lo imploramos Que en la exposición De tu palabra Tu gracia Descienda Nos envuelva Nos sostenga Nos fortalezca Nos hable Nos ministre A ti sea Por siempre La gloria Señor En el nombre De Jesús Bendito sea Señor Amén Y amén Dicen amén Hermanos Vamos a leer Entonces En esta ocasión En el Segundo libro De Samuel Busquemos Entonces El segundo libro De Samuel Y para Redimir un poco El tiempo Vamos a A hermanos A solo leer Un versículo Quiero hermanos Antes de leer Agradecerles Todo el cariño Todas las muestras De aspectos Que han tenido Con nosotros A lo largo De estos Casi diez años De estar aquí Con ustedes Esperamos Hermanos Que el Señor Nos conceda Venir Y si no Nos vemos En el cielo Que Dios Es bueno Pero si Nos sentimos Muy muy Agradecidos Con Dios Con nuestro Hermano Pastor Quiero pedirles Que lo apoyen Que lo apoyen Porque mire usted Con el apoyo Que usted ha dado Que tal vez No haya sido El cien por ciento Todo lo que se ha Logrado Así que ustedes Tienen un verdadero Siervo De Dios Apóyenlo No es importante Que entiendan Lo importante Es que hagamos Nuestra parte Apoyar al siervo Y si lo entiende Con mayor razón Hermano Dedíquese Ore por él Por su familia Y porque esta iglesia Siga creciendo Y alcanzando Mayores niveles De gloria Hermano Amén Están de acuerdo Conmigo Por favor Vamos a leer Entonces Tiene usted El segundo libro De Samuel Hermano Leamos entonces Del capítulo Número Veintiuno Un versículo Nada más Y en honor al tiempo Leemos el versículo Número Diez Del capítulo Veintiuno Que dice Entonces Rispa Hija De Aja Tomó Una tela De silicio Y la Tendió Para sí Sobre El peñasco Desde El principio De la ciega Hasta que Llovió Sobre ellos Agua del cielo Y no dejó Que ninguna Ave del cielo Se posase Sobre ellos De día Ni fiera Del campo De noche Amén Y amén Tengan la bondad De sentarse Queridos hermanos Y Prepáremonos Porque Dios Quiere hablarnos Quisiera hermanos Iniciar Llamando la atención A Creo yo Uno de los De las cosas Que Que más Causan daño A la iglesia Una de las cosas Que más Causa daño A la iglesia Hermano Es El testimonio De muchos Nuestro testimonio Es Una de las cosas Que puede causar Mucho daño Como mucho bien Lamentablemente Hermanos Existen Más Malos testimonios Que buenos Hay tantos casos De pleitos Entre hermanos Hay tantos casos De fornicaciones De personas Que se embriagan O de otros Que adulteran De matrimonios Que se rompen De incompatibilidad Hay tantos casos Hermanos De personas Que se descubre Que usan Algún tipo de droga Pero todo eso Lo que hace Es hermano Enviar Un mal Mensaje A A la sociedad Al mundo entero Y Impide que La obra De Dios Se vaya desarrollando Así como Nos hace vivir O sentir Un fracaso Vivir un momento Hermanos De 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 nuestra Vida Todos esos Vacillos Que a veces Cometemos Todos esos Hierros Que Hemos 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 Pensando En ello Y llorándole Al Señor Hermano Nació Este Mensaje Pensando En Cómo Poder Sobrepasar Esta Situación Estos Vacillos Estos Conflictos Que Que se Dan Y Que Terminan Porque Nosotros Afectemos A la Obra Del Señor Ensuciándola Y quizás Hermanos Al meditar En esta En esta Historia De rispa Pueda ser Que Para Muchos Traiga Una Respuesta Al Alma Y Al Corazón Y Las Cosas Cambien Ese Es Mi Deseo Hermano A lo Largo De Estos De Esta Jornada Una De Las De Las Sensaciones Que Dios Me Ha Hecho Sentir Es Esa Carga De Acercarlos A Ustedes Más A Dios Y Este Último Tema Que Predico Acá En Esta Ocasión Hermanos Me Me Preste Toda La Atención Que Usted Pueda Ante Un Pasaje Como Este De Una Historia Como Esta La Biblia Habla Hermanos Que La Primera Vez Que Se Menciona A Rispa Se Menciona A Rispa Porque Rispa Fue Concubina De Saúl Que Fue Rey De Israel Cuando Saúl Muere A Mano De Los Pilisteos Su Hijo Dice Que Y Boset Hijo De Saúl Toma El Trono Once Tribus Se Van Con Él Pero La Tribu De Judá Ya Ha Reconocido A David Como Rey Entonces Y Boset Comienza A Gobernar Sobre Estas Once Tribus Y Por Otro Lado Está David Que Por Ser De Judá Judá Lo Respaldaba Y Él Les Gobernaba Producto De La Muerte De Saúl Pero La Biblia Muestra Que Y Boset En Un Momento De Su Vida Acuso A Aner Que Era El General En Jefe Del Ejército De Israel Era El General Hermano Que Estaba A Cargo Del Ejército De Israel A Quien Y Boset Gobernaba Y La Historia Menciona Hermanos Que Lo Acusa De Tener Una Relación Con Rispa Rispa Como Ya le Dije Era Concubina Esaul Y Y Era Como Alta Traición Ante ello Aner Se Siente Ofendido Se Siente Muy Ofendido Porque Esto Era Como Que Aner Quisiera Ser El Rey Como Que Quisiera Darle Golpe De Estado A Y Boset Y Eso Lo Distancia A Ambos Y Boset Al perder El Apoyo De Aner Que Era El General Del Ejército Cuando Pierde El Apoyo De Él Su Reino Comienza A Declinar Comienza A Bajar Su Poderío Y Llega Un Momento En Donde Al Ver Que Entre Ellos No Había Una Conciliación Y El Rey Quedaba Cada Vez Más Débil Militarmente Y Aún El Mismo Aner No Quería Ser Rey Sino Que Lo Distanciaba Precisamente Esa Disputa Esa Esa Acusación Que Y Bocet Le Había Hecho En Er Y La Biblia Menciona Que Hermano Esa Ese Conflicto Provocó Que Israel Estableciera Ahora Como Rey Sobre Toda La Nación De Israel A David David Ahora Él Hermano Comienza A Gobernar No Es Que Cuando Saúl Muere Automáticamente David Subió El Trono No Fue Así Por eso Es que Le Hago Esta Aclaración Luego De ello Dice la Biblia Que Ahora David Era El Monarca De Israel Reconocido Por Todas Las Tribus Reconocido Por Toda La Nación Israel Ahora Tiene Nuevo Rey Comienza A Gobernar Sobre La Nación Y Vino Dice La Biblia Vino Hambre Sobre La Tierra De Israel Vino Hambre Por Espacio De Tres Años Y Ahora Que David Era El Rey Dice Hermanos Que Vino Hambre Sobre La Tierra De Israel Por Espacio De Tres Años Consecutivos Esto Pareció Muy Extraño A David Y El Comenzó A Meditar Esto No Es Normal No Es Normal Que Que Haya Hambre Es 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 Llovía Los Arroyos Se Secaron Los Campos Cultivables Eran Hermanos Campos De Polvo No Había Sino Apenas Un Leve Rocillo Y La El Alimento Comenzó A Escasear Entonces David Que Tenía Una Estrecha Relación Con Dios El Dijo Esto No Es Normal Esto Que Está Pasando Acá No Es Normal Ni Siquiera Hay Agua Para Beber No Puede Ser Y Entonces Dice Que Él Va Y Consulta Al Señor Y Una De Las Cosas Que Nosotros Debemos De Saber Hermano Es Que Dios Siempre Responde Hermano Dios Siempre Responde Cuando Nosotros Hermano Le Consultamos A Por eso Está Mal Que Nosotros Hagamos Muchas Cosas Sin Consultarle A Él Entonces Dice Que David Va Y Consulta Al Sobre Que Era Lo Que Pasaba Y Dios Que Es Tan Bueno Va Y Le Responde Y Le Dice Es A Causa De Los Gabaonitas Que Ha Venido Este Juicio Sobre Todo Israel Entonces David Dice Y Que Paso Que Paso Con Los Gabaonitas Lo Que Había Sucedido Era Que Cuando Todavía Saúl Era Rey Él Emprende Una Campaña Militar Contra Los De Y la Intención De Saúl Era Terminar A Todo Ese Pueblo Y Entonces Hermano Dice La Biblia Que Que Como Él Era El Rey Y Los Gabaonitas No Eran Un Pueblo Armado Los Gabaonitas Era Un Pueblo Que Que En Un Momento De La Historia En Los Tiempos De La Conquista Cuando Josué Se Acuerdan Ustedes De Josué Me Están Escuchando Todos Bueno Dice Que Hizo Alianza Con Ellos Porque Ellos Dijeron Mira Nosotros Venimos Desde Muy Lejos Y Nuestro Pan Se Pan Viejo Nosotros Pedimos Que Cuando Tú Te Establezcas Como Gobernantes Sobre Esta Tierra No Nos Destruyas Y Josué Les Creyó Les Creyó A Los Gabaonitas E Hizo Pacto Delante De Dios Con Ellos Y Les Dijo No Los Destruiremos Pero Serán Tributarios Serán Quienes Sirvan Acá Carre En Agua Quienes Acarre Leña Quienes Sirvan Al Pueblo Pero Hizo Pacto Con Ellos Y Ese Pacto Lo Hicieron Y Otro Día Les Explico Un Poco Más De Ellos Pero Ahora Viene Saúl Ni Bien Asume El Trono Y Ataca Los De Gabaon Y Comienza A exterminarlos Y Comienza Hermano A matarlos A todos Como Le dije No Era Un Pueblo Que Estaba Preparado Militarmente No No Eran Sino Como Decimos Carne De Cañón Y Saúl Quería Exterminar A todos Ellos Esto Hermano Había Sucedido 400 Años Atrás Que Josué Hizo Pacto Con Pacto Con Los Gabaonitas Y Ahora Hermano Saúl Viene Y Lo Casi Extermina Cuando Ya Ahora David Era Rey Dios Envió Juicio Por Él Y Se Envía Juicio Y Se Da Lo Que Ya Le Mencioné El Hambre Sobre Toda La Tierra Y No Había Nada Que Comer Y Todas Las Personas Hermano Sufriendo Si Usted Se Imagina Con Un Año Que No Llueva Hermano Es Un Caos Es Un Caos A veces En Nuestros Países Centroamericanos Se Atrasa La Lluvia Provoca Un Des Des Desbalance En cuanto A la Alimentación Comenzamos A Importar Comida De Diferentes Lugares Donde Donde Han tenido Cosechas Pero Como en Centroamérica No Ha habido Lluvia Es una Crisis Con un Año Pero Aquí No Era Un Año Ni Dos Eran Tres Años De Nada De Comer Ahí Todos Estaban Sufriendo Tengo Que Contarle Toda La Historia Hermano Perdóneme Para Luego Transmitirle Lo Que Dios Ponía En Mi Corazón Está De Acuerdo Conmigo Entonces Hermano David Ahora Ante La Respuesta De Dios Él Viene Y Hermano Y Se Reúne Con Los De Gabaón Y Al Reunirse Con Ellos Le Dice Que Haré Con Usted Para Que Esto Se Resuelva Que Hago Entonces Ellos Hermanos Le Dan Una Respuesta Y Le Dice No Queremos Ni Su Oro Ni Su Plata Ni La Vida De Ninguno De Los De Israel De Ninguno Del Pueblo De Israel Lo Único Que Demandamos Es Siete Hijos De Aquel Que Quiso Raernos De La Tierra Queremos Que Nos Den Siete Hijos Varones Para Que Los Ahorquemos No Queremos Su Oro No Queremos Su Plata No Queremos La Vida De Ninguno De Israel Lo Único Que Queremos Es Siete Hijos Siete Descendientes Esto Parecía Normal Para Nos Nos Escandaliza Pero En Aquel Entonces La Ley De Ojo Por Ojo Diente Por Diente Era Normal Entonces Ellos Dicen Queremos Siete Hijos Ante Ellos Hermanos Y En La Gran Hambruna Que Tenía Toda La Nación Dice La Biblia Que Que David Acepta Acepta Darle Esos Siete Hijos Y La Biblia Muestra Hermanos Que No Habían Tantos Hijos Saúl No Había Dejado Tantos Hijos De Manera Que Tuvo Que Darle Cinco Hijos De Mical La Hija De Saúl Había Tenido Más De Cinco Hijos Entonces Toma Cinco Varones De Los Hijos De Mical Que Eran Como Nietos De Saúl Y Luego Aparte De Ellos Toma Dos Hijos De Rispa Y Se Los Entrega A Los Gabaonitas Los Gabaonitas Vienen Toma Aquellos Siete Hombres Siete Muchachos No se Sabe Que Edad Tenían Dice Hermano Que Los Llevan Al Monte Y Los Ahorcan En En Presencia Del Señor Es Interesante Hermano Toda Esta Historia Pero Me Pareció Sumamente Más Interesante El Momento Aquel En Donde Hermano Dice Que Va Y Los Ahorcan En Un Solo Acto En Un Solo Momento Y Los Dejaron Colgados La Razón De Dejarlos Colgados Me Están Escuchando Hermano Que Bueno Hermano Porque A veces Siento Que Los He Perdido Hermano La Razón De Dejarlos Colgados Era Un Precedente De Que Ahora Ellos Habían Sido Hermano Ejecutados A Causa De El Pecado De Saúl Y Para Que Ahora Hermano La Crisis Nacional Que había Desapareciera Pero La crisis Era que No había Lluvia Entonces Los cuerpos Debían De Estar Ahí Hasta Que Dios Cambiara Y Comenzara Había La Lluvia Y Dice Hermano Que Entonces Rispa Vuelve A Aparecer En Escena Ella Era Madre De Dos Nada Más De Mical Hermano Me Parece Interesante Pero Ni Se Menciona De Ella Ningún Ningún Precedente Nada Que Le Mataron Cinco Hijos Pero Rispa No Era Igual Rispa Era Diferente Y Ese Hermano Que Llevó Un Trapo De Silicio Dice Algunas Versiones Y Lo Tendió Sobre El Peñasco Es Es decir Hizo Como Una Pequeña Enramada Y Ahí Hermano Ella Se Quedó Vigilante A Los Cuerpos Que Colgaban Ahí Y Dice Que Ella Hermanos Cuidaba De Que Las Aves Del Cielo No No Los No Los Dañaran En El Día Y Las Fieras Del Campo No Lo Dañaran De Noche Y Ella Fue Y Acampó Cerca De Aquellos Cuerpos Amén Yo le veo Que No se Enmuta A usted Ante Ellos Hermanos Son Siete Cadáveres Colgando Ahí Con Una Peste Espantosa Y No Solamente Era Una Peste Espantosa Sino Que Hermano Había Ahí Hijos Colgando De Había Un Sentimiento Yo Cuando Leí Este Pasaje Me Trasladaba Al Momento Aquella Noche Antes De Que Al Siguiente Día Los Entregaran Como La Mamá A lo Mejor Hermano Les Veía El Rostro Y Los Los Amiraba Los Acariciaba Porque Sabía Que Todo Eso Habría De Cambiar Para El Siguiente Día Y Luego Ahora Después De Acariciar Aquellos Cuerpos Calientitos Hermano Ahora Penden De Una Soga Cada Uno De Ellos Y Quizás Si usted No Lo No Lo Puede Percibir Hermano Piénselo Ahora Ya No Eran Hicos Ahora Eran Cadáveres Y Estaban Ahí Colgados Y Para Que Usted Me Entienda Le Gustaría A usted Estar Ahí A la A su Abuelita Que Ya Tiene Varios Días De Muerto Cómo Sería Y Algunos Hasta Tienen Miedo Cuando Muere La Abuela La Van A Enterrar Y Luego Miren Para El Cuarto Donde La Abuela Dormía Y De No Quieren Pasar Ahí Pero Ripa Estaba En El Monte Ahí Hermanos Cuidando A Los Cadáveres Parecía Hasta Una Señora Loca Porque Su Trabajo Diario Era Levantarse Temprano Y Ir Recoger Leña Y Piedras Para Que Si venían Aves A dañar Los cadáveres Que Ella Los Apedreaba Y Recogía Leña Para Que En La Noche Encender Hogueras Alrededor De Los Cuerpos Colgantes Para Que Hermanos Las Pieras Se Alejen Y No Les Causaran Ningún Daño Y Ahí Estaba Hermanos Rispa No Le Prometían Resucitarlos No Le Prometían Lo Único Que Ella Veía Es Que Hermano Esos Cuerpos Ahí Colgando Representaban Algo Que Decirlo Nada Digno Yo Le aseguro Que Ese Principio Todavía Se Maneja Yo Creo Hermano Que Ninguno De Nosotros Nos Gutería Que Un Familiar Muriera Y No Lo Enterraran Es Como Un Sentimiento Es Como No Honrar La Memoria Del Familiar Entonces Uno Ve Como Hace Mire Présteme Mire Ayúdeme Necesito Por Luego Le Paga Pero Quiere Sepultar A su Familiar Porque Le parece Impropio Parece Inhumano Parece Bestial Dejar A su Familiar Hermano Sin Sepultura Entonces Era algo Semejante Y más Que Deuteronomio Enseña Hermano Que Aquellos Cuerpos Son Malditos Por Colgar Por Morir Ahorcados Y Quedar Ahí Entonces Tenía De Sepultarlos Pero Ella No Podía Sepultarlos Porque Hermano Tenía Que Dar La Orden El Rey Y El Rey Tampoco Podía Dar La Orden Porque El Rey Estaba Esperando Que Aquel Sacrificio Aplacar Hermano El Juicio Que Dios Había Dado Por La Masacre Que Hizo Saúl Saúl Masacró A todo Un Pueblo Y Ahora Israel Debía De Sufrir Como Como Sufrieron Todas Las Madres Las Esposas Los Hijos De Los Que Saúl Mató De Una Manera Simbólica Me Estoy Dando Entender Hermano Entonces Hermano Dice Que Alguien Estaba Rispa Cuidando Aquellos Cuerpos Usted Sabe Un cuerpo Cuando muere Deja De parecer Lo que Es Comienza A hincharse Comienza A deformarse Comienza Hermano A tener Otra Apariencia Más Están Al sol Yo no Quiero Entrar En más Detalles En ello Pero Es una Cosa Grotesca Pero No podía Hacer Nada Lo Único Que Ella No Iba A descansar Hasta Que Los cuerpos De sus hijos Fueran Dignificados Ella Sabía Que sus hijos No habían Hecho Nada Malo Pero Lo que Abaunito Hacía Era El precio Que Pedían Y Entonces Ella Debía De estar Ahí No Se Rendía Y Eso Me Llamó Mucho La Atención Porque Hermano Dice Que Ahí Estuvo Y Lo Que Más Me Impresionó Es Que Dice Hermano Que Estuvo Ahí Ahorcaron Aquellos Siete Varones Cuando Comenzaba La Ciega De la Cebada El Versículo Nueve Dice Eso Y Dice Hermano Que Los Cuerpos Siguieron Ahí Hasta Que Cayeron Las Primeras Lluvias Por Supuesto Ya le Dije Que Era Como Un Rocillo Que Caía Y Rico Estuvo Ahí Para Que Usted Me Comprenda La 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 Cosecha De La Cebada Se Da En Abril Y Las Primeras Lluvias Caen En Octubre Eso Significa Que Ripa Estuvo Hermano Seis Meses Cuidando Los Cadáveres Colgando Que Ya habían Perdido Toda La Humedad Que Ya estaban Desfigurados Pero Ella No Se Rendía Ella Quería Que Sus Hijos Fueran Dignificados Y Yo pensaba Hermano Si fuera Un día Pues Tal vez Se Aguanta Si Fueran Dos Tres Una Semana Con Grandes Dificultades Porque Los cuerpos Están Descomposición Y El Hedor Hermano Es Espantoso De Un Solo Cuerpo Y Mire Si Algo Apesta Es El Ser Humano Cuando Cuando Muere Apesta Más Que Un Perro El Otro Día Unos Amigos Sacaron Un cadáver Del Mar Que Estaba Flotando Y Tenía Varios Días De Haber Muerto De Haber Se Ahogado Hermano Y Fueron Ellos Como Buenos Samaritanos Verdad Y Sacaron Aquel Cuerpo Que Estaba Ya Con Sin Señales De Que Tenía Un Par De Semanas De Andar Flotando Y Lo Sacaron A La Playa Pero El Edor Hermano Y Esto Que Tenía Agua Salada El Edor Era Tan Profundo Que Se Bañaban Con Alcohol Se Bañaban Con Jabón Se Echaban Desinfectante Hermano Se Echaban Lo Que Echaban Y No El Edor Era Espantoso Y Hago Esta Aclaración Porque Usted Nunca Estaba Cerca De Cadáveres Que Hermanos Ya Tienen Días Eso Apesta Terriblemente Me Está Escuchando Hermano Pero Ripa Seguía Ahí Y Estuvo Hermano Todo Aquel Tiempo Yo Me Imagino Que Los Lugareños Llegaban Con Algo De Comida Para Poder Hermano Ayudarle O Se Identificaban Sentían Empatía Con Aquella Mujer Que No Quería Que Las Sabes Del Cielo Hermano Que Se Comieran A Sus A Sus Hicos Las Piedras Carroñeras Llegaran De Noche Y Allí Estaba Todos Los Días Haciendo Lo Mismo Todos Los Días Todos Los Días Durante Seis Meses Hasta Que Hermano Esto Llegó A oído Del Rey Porque Estaba En El Monte Y Allá Estaba Ella Con Con Sus Muertos Por Todo Ese Tiempo Y Los Rumores Iban Creciendo Que Una Mujer Estaba Cuidando Los Cadáveres De Sus Hijos Y Que Ya Eran Prácticamente Una Piltrafa Humana Lo Que Quedaba Ahí Pero Pero Ella Seguía Cuidándolo No Sabía Hasta Cuándo Pero Seguía Cuidándolo Y Seguía Ahí No Tenía Una Fecha No Tenía Hermano No Tenía Una Una Idea De Cuánto Tiempo Había De Pasar En Aquel Cementerio Cuidando A Esos Cadáveres Y Cuando Llega A oído De David Entonces David Hermano Es Conmovido David Hermano Es Como Como Empático Con Con Rispa Y David Da la Orden Que Fueran A traer Los Huesos De Saúl Y Los Huesos De Jonatán Y Los Enterraran En El Sepulcro De Quis Que Era El Padre De Saúl En La Tierra De Benjamín Entonces Dice Que Fueron Hermano Y Trajeron Los Huesos De Saúl Y Jonatán Y Luego Bajaron Los Cuerpos Que Colgaban Ahí De Los Otros Hijos Y Nietos De Saúl Y Fueron Y Los Sepultaron Ahí En Tierra De Benjamín Y Después De Esto Dios Visitó La Tierra Hermano Y Comenzó A Hacer Que Los Campos Reverdecieran Una Vez Más En Vio Lluvia Hermano Los Ríos Volvieron A Llenarse De Agua Hermano Comenzó A Crecer Alimento Para Las Bestias Y Para Las Personas Y Ahí Termina La Historia Amén Ahora Le Comparto El Mensaje Que Dios Ponía En Mi Corazón Y El Mensaje Que Dios Ponía En Mi Corazón Hermano Es Que Se Necesita Que Hoy La Iglesia Recupere Las Virtudes Que Ripa Tenía Que La Iglesia En Si Recupere Las Virtudes Que Ripa Tenía Me Oye Hermano Que La Iglesia Hermano Estamos Hablando De Una Mujer La Historia De Una Mujer Pero Tanto Hombres Y Mujeres Que Están Acá Sería Sumamente Importante Que Recuperemos Las Virtudes Que Había En Rispa Hermano Y Cuales Son Esas Virtudes Le Voy A Mencionar Tres Por Lo Menos Por Razones De No Extenderme Demasiado La Primera De Ellas Es Hermano La Virtud De La Valentía Porque Ella Estuvo Ahí Valientemente Cuidando La Segunda De Ellas Hermano Es Que Ella Tenía Otra Cosa Que Se Lama Coraje Coraje Para Estar Tomar La Decisión De Hermano Permanecer En Aquel Lugar En Aquel Cementerio Sin Asistencia De Comida Sin Asistencia De Nada Pero Ella Tenía El Coraje De Permanecer Ahí Para Dignificar A Sus Hijo Me Oye Hermano Tuvo Tuvo Coraje Tuvo Valentía Tuvo Coraje Y Tuvo La Persistencia De Saber Esperar El Tiempo Que Había Que Esperar Coraje Valentía Y Persistencia Si La Iglesia Recuperara Estas Virtudes Que Tenía Rispa Hermano La Iglesia Sería Diferente Se Acuerdan Que Al Principio Les Hablé En Relación Hermanos A Los Malos Testimonios Lo Que Se Necesita Es Coraje Para Decir Yo No Voy A Continuar Acá Haciendo Este Mal Puede Hacer Que Sea Una Relación Ilícita Con Alguien Una Relación De Fornicación Hermano Se Necesita El Coraje Para Decir Hasta Aquí Esto Va Continuar Hasta Aquí Voy A Llegar Si Rifa Pudo Hermano Decir No Vuelvo A Mi Casa Yo Me Quedo Aquí Voy A Cuidar A Mis Hijos Tendrán Que Ser Dignificados No Se Cuando Lo Que Si Sé Es Que Dios Ve Y Él Exalta Al Humilde Yo Me Quedo Aquí Hasta Que Él Me Bendiga Coraje Hermano Coraje Una Mujer Nos Da Lección De Coraje Yo Les Seguro Que Cualquiera De Estos Baroncitos Que Están Acá Herman Decirle Va Va Ir A Pasar La Noche Al Cementerio Por Cualquier Razón Ay Si Mire La Carita Que Pusieron Y Esto Que No Va Haber Ningún Cadáver Esta Mujer Hasta Hablaba Con Ellos Esta Mujer Los Veía Y Platicaba Con Ellos No Sé Que Le Podría Decir Pero Tuvo El Coraje De Permanecer Ahí Si La Iglesia Tuviera E Coraje De Decirle Al Pecado No Más Esto Tiene Que Acabar Esto No Puede Continuar Rosa Como Se Quiera Que Se Llame Háblese A sí Mismo Julio Ya No Tienes Que Continuar En Esto Tienes Que Tapar La Botella Para Siempre Para Siempre Para Siempre Coraje Estuve Diez Años En El Ejército Y El Primer Año En El Ejército Hermanos Lo Dedican Para Desarrollar En Los Reclutas Coraje Que No Digan Que No Se Puede Ay Usted Dice Que No Se Puede Ay Ya No Aguanto Que Usted Diga Eso Hermano Es Leñateada Segura Usted Tiene Que Hermano Desarrollar Coraje Y Sabía Usted Que Quitamos En El Ejército Del Señor Hermano Y Que Necesitamos Coraje Hermano Coraje Para Vencer Cualquiera Que Sea Hermano El Área En Donde Tú Estás Dando Mal Testimonio Ensucia La Iglesia Ensucia Tu Testimonio Ensucia Tu Se Necesita Hermano Valentía Y Luego Hermano El Coraje Para Decir No Más Esto Esto No Va Continuar Nunca Más Hasta Aquí Llegó Esta Relación Ilícita Hasta Aquí Llegó Este Pleito Yo Voy Y Le Pido Perdón A Esta Person Ella Me Ofendió Pero Yo Le Voy A Poner Fin A Esta Situación Y Va Y Dice Disculpenme Realmente Me No sé Cuánto Lo dañé Pero Perdóneme Perdóneme Pero Tener el Coraje Ay Los Cristianitos De hoy en Día Me Costó Hermano Presentarle Toda la Historia Y Resumirla Porque Tengo Problemas Con El Tiempo Ya Pero Quiero Que Vea Una Mujer Así Definida Con Con Una Determinación Hermano Que Decirle Titánica Y Le Hablo De Una Mujer Hubieron Cuatro Muchachos Que Allá En Babilonia Hermanos Demostraron Que Tenían Coraje Que No Doblaron Sus Rodillas Ante Ni Faraón Ni Ninguna Estatua Ellos Se Mantuvieron Firmes Firmes Hermano Firmes Tuvieron El Valor Se Necesita Valor Hermanos Se Necesita Que Las Mujeres Agarran La Pal Y Digan Hasta Aquí Yo No Voy A Ser Más Endeble Yo Voy A Luchar Por Mi Matrimonio Yo No Voy A Dejar Mi Matrimonio Muera Yo Voy A Pelear Por Mi Hogar El Enemigo Me lo Quiere Robar Pero Yo Voy A Luchar Lo Mismo Los Hombres Hermanos Y decir Que No Pero Yo Voy A Darle Un Punto Final A Este Pleito Coraje Hermano En Situaciones Extremas Agarrarse Bien El Pantalón Aprete El Cinco Como He 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 Me Queda Floja Esta Cosa Pero Hermano En Esa Condición Enfrentar Lo Que Venga Y Lo Tercero Que Le Mencioné Persistencia No Sabía Cuanto Tenía Que Esperar Para Que Sus Hijos Fueran Dignificados No Sabía No Sabía Porque Ni El Rey Sabía Todo Estaba Hermano En El Dios De Los Cielos Entonces No Sabía El Rey No Podía Mandar A Bajar Los Cuerpos Porque No Sabía El Momento Y Allí Estuvo Y Perseveró Y Dice Que De Día Y De Noche De Noche Hermano Se Mantenía En Vela Viendo A ver Que Fiera Si Oía Un Ruido Se Levantaba Con Piedras En La Mano Y Avivaba El Fuego Porque Los Animales Hermano Las Fieras Le temen Al Fuego Le temen A la Luz Sobre Todo Y No Dice Que A uno De Sus Hijos Una Fiera Le Arrancó Una Pierna No Los Cuidó Día Y Noche Yo Pensaba Esta Mujer Hermano Perseveró Noche Y Día Ella Quería Ver Hermano A sus Hijos Dignificados Honrados A sus Hijos Exaltados Y Lo Logró Hermano Logró Lo Logró Se Necesita Valor Para Tomar Una Decisión Hermano Y Se Necesita El Coraje Para Mantener Esa Decisión Y Se Necesita Hermano La Perseverancia Para Hermano Esperar El Tiempo Que Hay Que Esperar Y Luchar Si Es Con La Droga Igual Hermano Es Es Esto No Puede Ser Esto No Es Normal Estoy Matando Mi Cuerpo Estoy Dañando Mi Cabeza Ya No Tengo Tanta Capacidad De Memoria Por Tanta Marihuana Que Es Fumado El Silencio Papá Aquí Hay Marihuaneros Quizás Es 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 Y por eso Quise Hablarle De Ella Porque Ni Siquiera Era Esposa Era Concubina Era La Asistente De La Esposa Pero También A Ella Le Había Engendrado Hijos El rey y esos dos hijos hermanos ahora eran los que estaban rompiendo su alma sabía que no iban a ser Resucitados pero hermanos no iba a permitir que la historia de sus hijos pasara inadvertida por Las futuras generaciones y por los años venideros y por todos aquellos que leemos la biblia ellas Iba a empeñar hermanos a tomar una decisión persistente hasta lograr su meta mujeres así como Ana hermanos que no se resignó a ser estéril no se resignó a que su vientre estaba cerrado y ahora Y ahora y ahora y ahora en un tiempo que nadie oraba ni el profeta hermano el y ahora por eso usted conoce La historia que cuando la vio orar largamente dice esta borracha esta está hablando consigo misma de la gran Borrachera y le dijo mujer digiere tu vino y ella le dijo no me tome mi señor por una mujer cualquiera Sino por la amargura de mi alma he derramado mis lágrimas delante del señor Y el profeta le dice hermano que Jehová te bendiga y haga conforme a tu petición Al año siguiente hermano aquella mujer que estaba determinada a ver la mano del señor Aquella mujer hermano que tuvo el coraje de hermano de clamar a Dios cuando nadie clamaba a Dios Nadie valoraba a Dios ni los mismos sacerdotes Ella continuó orando tuvo ese coraje para romper eso que uno se ve influido hermano Vaya a la iglesia no ah pues quizás tampoco voy a ir yo Así somos Ella no hermano a lo mejor les decía a los demás me dijeron a orar a ustedes no Pues yo si voy a ir a orar Y ni siquiera entraba en el atrio de las mujeres se quedaba lejos Pero no importa que tan lejos hermano uno haga oración Ahí donde uno ora ahí Dios lo está escuchando hermano Y bendice nuestra vida y nos da victoria Se necesita valentía hermano Se necesita coraje para romper con el sistema en el que vivimos Romper con el sistema Se necesita eso y se necesita perseverancia Perseverancia Conocí un hermano que el señor le dijo no quiero que veas más televisión Y él tomó la decisión de ya no más ver televisión La televisión no es mala usted sabe que es como un cuchillo La televisión puede servir para Hermanos Para cosas buenas como cosas malas Pero Dios le pidió a esta persona Y tomó la decisión de ya no más ver televisión En ese carácter Digo ejemplos sencillos por aquellos que están acá Que no quiebran ningún plato Por aquellos que no pecan hermano Los que no tienen pleito con nadie Los que no son envidiosos Chambrosos Los que no son ladrones A ver si alguno A ver señor donde están Los que no son fornicarios Ya le he dicho hermano Yo me suelto a predicar Porque Con el tiempo me he dado cuenta Que ahí donde estuve predicando Habían secuestradores Que ahí donde estuve predicando Hermano Habían extorsionistas Que ahí donde estuve predicando Habían asesinos Que yo ni los tatuajes les veía Porque del cuello para abajo No se les notaba Asesinos Entonces por eso no me limito ¿Verdad? Pero mire Sea lo que sea el individuo Hermano Puede ser borracho Puede ser hermano ¿Qué decirle? Un drogadicto Puede ser un ladrón Un homicida Un adultero Pero si quiere salir de eso hermano Lo que tiene que hacer hermano Es ser valiente Tomar la decisión Con coraje Y perseverar Hasta que Cristo venga hermano Y le aseguro que usted será Salve Salve Será salvo Y tu mal testimonio Se convertirá en un buen testimonio ¿Se acuerdan de la vieja esa? Chambrosa que todos les debía Se hizo cristiana Y me vino a pagar Y cuando yo le quería contar algunas cosas Me decía No, no, no Ya no me cuente Porque Porque No me No me ayuda Y antes no Hasta ya Que le dijeron a usted ¿Cómo está la cosa? Ajá Está embarazada No, si se le notaba Es así potente Desde el día Que se le notaba Que se le notaba Que era pícara Pero uno toma las decisiones Con valores Yo ya no voy a ser metiche Ya no voy a ser chambroso Que los miro tan santos Que los miro tan santos Que yo pienso que esos son los pecados De ustedes Así los ve Pero Ripa Pero Ripa Marcó su historia No Porque se metió con Anner Porque esa era una calumnia La historia de Ripa Se registra desde el momento Que ella no permite Que sus hijos Queden en oprobio Queden en descrédito Ella no lo iba a permitir Y ahí estaban los otros hijos De Mical También le tocaba cuidarlo Y ahí Luchó ella Y ahí Ahí hermano En ese terreno tan difícil Porque de noche En Israel hace un frío Que pa' que le cuento Y de día hermano Un calor Que pa' que le cuento Es desierto Y estaba en el monte Usted sabe que todos los montes Son frío Frío Y ahí estaba Ella solo puso Una tela De silicio Y ahí Se trasladó Y tuvo el coraje Para mantenerte ahí No dice que había un hombre A la par de ella Que muchas mujeres Dicen Ah bueno Yo como estoy sola Lo que tú necesitas Es valor hermano Lo que tú necesitas Es hermano Coraje Para salir adelante Ser fiel a Dios Y persiste Estén fiel Porque más que un hombre Tienes al Rey De gloria De parte tuya Hermana Dan gloria a Dios Por eso hermano Se me ha acabado el tiempo Queridos hermanos Pero en esta hora Yo quiero invitarles a estar de pie Y si tú necesitas Tomar una decisión Y aferrarte Con coraje A mantenerte No sé cuál sea La decisión Que tienes que tomar Romper una relación Dejar de ver pornografía No sé cuál sea Pero Dios Me ha estado inquietando Toda la noche Para ahora transmitirles Este pensamiento Y hablar hermano Del coraje Que hubo en esta mujer Tomó la decisión Y se mantuvo Y dijo No Esto no va a continuar Yo me quedo aquí Y ahí se quedó Por seis largos meses Ni siquiera seis semanas Así que lo que necesitamos Esta noche hermano Tomar una decisión Con valor Cuando Dios habla Hermano Es porque Habemos muchos Que estamos necesitados De hacer algo así Tomar una decisión Tomar una decisión Con valor Sé que te dará miedo Sé que entrará duda Pero con valor Hermano Con valor Hermana Y persiste Porque al final De esa jornada La mano del Señor Te acordará de ti Y te honrará Y una vez más Los campos reverdecieron Porque Dios Se había agradado De la vida De una mujer Que puso en alto La honra De sus hijos Todos con sus ojos Cerrados Orando al Señor Hermano Y aquellas personas Primero quiero invitar Si hay entre nosotros Algunos que nunca Ha conocido al Dios De la gloria Y ha venido Para conocerlo Queremos presentarte Lo único que tienes que hacer Es levantar tu mano Ahí donde te encuentras Si nunca le has dado Tu corazón Al Hijo de Dios Si has oído Si te han invitado Pero nunca lo has hecho Pero te da miedo Sé valiente Sé valiente Si hay entre nosotros Algunos que nunca Le ha dado su corazón A Jesús Que le ha dicho Señor Ya tengo demasiado tiempo Viviendo solo Hoy quiero que tú vivas Quiero conocerte Quiero conocerte Levanta tu mano Si eres tú uno de esos Que hoy quieres conocer a Jesús ¿Quieres conocer a Jesús? Nunca, nunca, nunca Le has dado tu corazón Al Hijo de Dios Queremos llorar por ti La ofrenda que hoy Habrá alguien entre nosotros Por primera vez Yo daré Por primera vez Toma mi alma Toma mi ser Todo te lo doy Él te trajo Él te trajo Para mostrarte Tu vida Toma mi vida Habrá alguien Que por primera vez Le da su corazón Al Señor Todo te lo doy Que nunca Yo aprovecho Para invitarte El corazón Oh Dios Para que levante su mano Y donde está Es para ti Aleluya Aleluya Eres tú Que Dios te trajo Para olvidarte Tengo mi ser Solo espero unos segundos Nada más No me pertenece Si hay vida Que quieren darle su vida al Señor No Si hay persona Mejor de mí Aleluya Aleluya Te lo doy a ti Jesús Aleluya Oh Señor Dale valor A Dios A Dios A Dios Hijo Dale ese valor Derramaré Para dar un paso Tanto importante Es la ofrenda Que hoy Yo daré Aleluya A ti Toma mi vida Aleluya Yo creo que hay aquí Vidas hermanos Que necesitan conocer a Jesús Que necesitan conocer a Jesús Que necesitan conocer a Jesús Yo lo creo Y por eso es que hoy te invito A rendirte al Señor Toma mi vida Heme aquí Aleluya Todo te lo doy Les estamos dando tiempo Toma mi alma Toma mi ser Amigo Todo te lo doy No te vayas Sin Jesús No te vayas Toma mi vida Heme aquí Todo te lo doy Aleluya Ahora quiero invitar Ahora si nos toca a nosotros Aquellos que Tenemos que tomar una decisión Hermano Con valor Quiero invitar A aquel hermano Aquella hermana Que tiene que tomar una decisión Y restaurar su comunión Con el Señor Sé que no es fácil Pero con valor Hermano Con valor Sal de tu lugar Y ven acá Al altar de Dios Con valentía Toma el coraje Necesario Para decir Esto no puede continuar Esto no puede continuar Esto no puede continuar En mi vida No puedo seguir así Ya pasó demasiado tiempo Esto tiene que terminar hoy Los que desean hacer esta oración Salgan de su lugar Ven a ver Todos los que necesitan Ven a ver Aquí viene una vida ya Ya viene Hermano Los que saben Que deben tomar una decisión Hoy Ven a ver Ven a ver Que te espera Ven a ver Los que saben hermano Que Dios te ha traído Con un propósito Y que hoy Dios te ha hablado Y en la Biblia Aparecen muchos hombres Y muchas mujeres Que tomaron una decisión De ser fieles a Dios Como Daniel Que prefirió ser echado A las pozas de los leones Pero Mantenerse firme Bienvenido hermano ¿Quién más hermano? ¿Quién más toma una decisión Con valor? Se necesita valor Hoy Dios te da valor Y lávame en tu sangre Al Salvador Límpiame Toda Mi maldad ¿Dónde están los hombres? Y mujeres con coraje Y mi vida ¿Dónde están? Para ser Señor Aleluya Tuya Por aquí Levanta tu mano